No está el juego de España para tirar cohetes. Un empate contra Portugal y una victoria por la mínima contra la débil y correosa Irán, con gol de Diego Costa de rebote, plantean dudas en diferentes líneas de la selección y algunos futbolistas que no están marcando las diferencias. Hay aspectos que mejorar a pesar de que Fernando Hierro se resista a hacer autocrítica y se justifique con que en este mundial ninguna selección está ganando de forma fácil. Sí ha sido más exigente el capitán Sergio Ramos cuando después de la victoria ante Irán ha reconocido que defensivamente sufren problemas y ofensivamente hay que ser más efectivos y prácticos. Lo bueno o lo mejor de España en estos dos primeros partidos son que Diego Costa está enchufado y tiene gol. Ya lleva tres y desmonta la teoría de que no sabe jugar en espacios reducidos. Gracias a su insistencia y combatividad han llegado los goles más por fabricación propia que por encontrar soluciones con el juego combinativo. Diego Costa es el abrelatas. Destaca también la chispa, claridad y velocidad que tiene Isco. No hay mucho más de lo que presumir por lo mal que está España atrás. Es vulnerable, con DGA inseguro, la defensa poco contundente. Falla también la presión en la recuperación de la plota, algo que dejó bien preparado Julen Lopetegui. Iniesta y Silva, la vieja guardia, recuperan peor y tardan en activar el juego. El ritmo, la velocidad del balón y la intensidad no generan superioridades en ataque. Fernando Hierro tiene que empezar a mirar más el banquillo. La frescura de Marco Asensio y Saúl y otros jugadores la necesita España.